Música Nosotros somos del Liceo Federico Albert de la ciudad de Chanco y este viaje surgió gracias a la activación de los convenios que tiene Malargue y también San Rafael con Chanco, con la municipalidad. Se nos presentó la posibilidad de generar esta instancia y obviamente los chicos no habían, no conocen, no habían salido. Están en su año terminal, ellos terminan su educación ya escolar, la educación regular, están en cuarto año se llama ya y se generó esta posibilidad de viaje de estudios, una gira de estudios internacional que no había sucedido nunca. Somos la primera delegación del Liceo, el primer curso del Liceo en sus más de 50 años que logra salir al extranjero. Optimizar la convivencia, aunque no lo crean ustedes, un grupo que sale de adolescentes, son todos adolescentes, 17, 18 años, generamos una instancia de convivencia rica al viajar juntos y al estar varios días juntos. Culturalmente nos interesa también que ellos conozcan las ciudades, conozcan cuáles son las costumbres, las comidas, la historia, la geografía del lugar y que ellos enriquezcan y amplíen su visión del mundo porque Chancos es una comuna muy chiquita, muy bella, que te encanta. Yo no soy nacida en Chancos, pero trabajo hace cuatro años allá y te encanta la comuna, su gente, su naturaleza, el turismo que hay allá es muy rico. Ojalá también algún día lo puedan conocer, no sé si lo conocen. Y la idea es potenciar también ese turismo, esa cultura de ambos lugares. El itinerario ha cambiado porque, si se dieron cuenta, creo que no llovía hace mucho tiempo acá en San Rafael y la lluvia nos ha jugado una mala pasada, donde vamos a tener, nos hemos dedicado a recorrer la ciudad, algunos museos, bueno, la plaza, pero queremos tratar de visitar ya con buen tiempo, nos han hablado del laberinto de Borges, que estaba dentro de nuestro itinerario, el cañón del Actué, creo que, no sé si lo dije bien, varios lugares que ojalá podamos visitar ahora que ya el tiempo se mejora. Esperemos que se mejore porque viernes partimos tempranito porque tenemos la intención de pasar a Malargue, se está gestionando el planetario de Malargue y esperemos que se pueda hacer. Hermosa la ciudad de San Rafael.